¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de cómo poner enlace de Telegram en Instagram, ya sea el enlace personal, o sea el enlace privado de un grupo o de un canal de Telegram. Vamos a ver las tres variantes. Antes que nada le aviso que al final de este video vamos con un regalo, tal vez capaz que vamos con dos regalos y seguramente les voy a hacer mención de un nuevo cambio que se viene en el canal de YouTube. Muy bien, vamos a el celular, vamos a explicarlo desde el celular a esta funcionalidad de obtener el enlace de Telegram, el link de lo que sería del usuario personal de un canal o de un grupo. Muy bien, vamos a Telegram, en este caso para obtener enlace de su perfil privado, si no de un grupo o de un canal, lo que vamos a hacer es, sobre las tres líneas en la parte superior izquierda, hacemos clic, vamos a tocar donde dice ajustes, y allí nos aparece, en mi caso yo ya tengo creado el nombre de usuario, pero ustedes si no lo hicieron van a hacer clic donde dice nombre de usuario y ahí es que van a elegir lo que sería el nombre de usuario para que luego puedan compartir esa URL que están viendo abajo que dice https 2.w barra t.me y después de la barra viene lo que sería el nombre de usuario que ustedes pueden crear. En mi caso yo ya lo tengo creado, le dan ok y es importante que se copien, que tengan ese enlace a mano para que puedan compartirlo luego en Instagram como les voy a explicar ahora. Entonces repito, el hecho de crear el usuario lo bueno es que luego pueden bloquear para que la gente no vea su número de teléfono por si no quieren hacer público su número de teléfono del celular. Obtenemos entonces el enlace, ahí me dice que fue copiado el portapapeles, le damos ok y nos vamos a Instagram para que vea dónde van a poder pegarlo a este link hacia Telegram. Muy bien, estoy acá en mi perfil de Instagram, lo que van a hacer en este caso es donde dice editar perfil. Obviamente no tiene que estar en la casita sino en donde es la parte de la biografía de ustedes, ponen editar perfil y aquí, esto es importante porque me lo han preguntado muchas veces, tienen que poner este enlace de Telegram donde dice sitio web, no en la parte de presentación o sea en lo que es la bio escrita sino donde dice sitio web. Acá en mi caso yo no lo voy a reemplazar pero ahí es donde tienen que pegar, se los muestro. Acá ustedes van a pegar este enlace que copiaron de Telegram y entonces las personas que hacen clic en el único link cliqueable de Instagram estarían yendo a su perfil privado de Telegram para comunicarse con nosotros. Muy bien, ahora vamos a explicar lo que sería en un grupo de Telegram y en un canal de Telegram que son las otras variantes. Pero antes de eso quiero recordarles, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita así se pueden enterar de los próximos tutoriales. Muy bien, volviendo a Telegram, en este caso les voy a mostrar primero cómo sería en un grupo de Telegram que es muy similar a lo que se hace en un canal de Telegram. Por si no saben la diferencia, en el grupo de Telegram interactúan todos los miembros, pueden hablar entre ellos, ir compartiendo material. En el canal solamente lo hacen los administradores del canal de Telegram que sería similar a lo que son las listas de difusión de WhatsApp. Es para que tengan un poco la concepción de cómo funciona una u otra cosa en Telegram. Vamos a un grupo primero, en este caso es un grupo bastante nuevo que he creado para mis clientes de marketing digital. Hacemos clic en donde está el nombre y nos aparece una sección que dice añadir miembros. Si hacemos clic ahí nos aparecen todos sus contactos, pero arriba fíjense que dice invitar al grupo con un enlace. Hacemos clic y nos aparece entonces este enlace que es el que ustedes pueden compartir para que la gente se sume a ese grupo de Telegram. ¿Qué hacen con ese enlace? Lo mismo, van al perfil de Instagram, en editar perfil y lo ponen donde dice sitio web. ¿Recuerden? Entonces, donde dice sitio web, ahí es donde lo van a pegar si es que quieren invitar a la gente a sumarse a un grupo de Telegram. Y por último, si quieren invitar a un canal de Telegram, que como les dije la diferencia era entonces lo de que acá solamente los administradores pueden compartir información. Les muestro con un canal mío. Lo mismo, hacemos clic en el nombre, me aparece la parte de miembros de suscriptores. Y también me dice añadir suscriptores y invitar con un enlace. Y ahí aparece entonces el enlace, lo copian con la función acá abajo para poder compartirlo. Ya sea en Instagram o donde quieren enviarlo. Lo pueden enviar por WhatsApp, lo pueden pegar en un post de Facebook. En fin, ustedes sabrán. Pero a los efectos de este tutorial era mostrarles cómo, entonces copiando ese enlace, lo pueden pegar en el perfil de Instagram, ¿sí? Donde dice sitio web. Muy bien. Amigos, no es más que eso. Quería hacer un poco breve y rápido la explicación. Pero lo importante es que entiendan que con ese enlace, ustedes pueden estar invitando a la gente, ya sea o hablar con ustedes en forma personalizada, a un grupo de Telegram o un canal. Y de esa manera ver cuál es la información en privado que quieren brindar o en forma pública. Muy bien. Para ir terminando, les agradezco su tiempo y vamos a hablar un poco de los regalos. Vamos a con dos regalos. Primero, un reporte, un PDF para que puedan conocer 5 maneras de monetizar Instagram. Eso está bueno porque hay gente que cree que hay que tener muchos suscriptores para monetizar Instagram. O que hay que tener muchas publicaciones. La verdad que no es tan así. Obviamente hay que trabajar los perfiles, pero no es necesario. De hecho, yo no llego a mil suscriptores y ya estoy generando ingresos con mi perfil. Así que le dejo un reporte. Solamente es acceder a este reporte y le llega por correo electrónico. Y el segundo regalo es la posibilidad de conocer una herramienta para crear micropáginas. De hecho, en mi perfil de Instagram pueden ver el ejemplo que yo tengo, que es una micropágina en la cual pueden mostrar video, texto, información sobre ustedes. Y eso, como les digo, al ser un único link cliqueable en Instagram, está muy interesante poder tener como una micropágina con distinta información. Si quieren acceder, también les dejo el acceso. ¿En dónde acceden a ambos regalos? En la descripción de este video o en el primer comentario. Si no lo encuentran, me escriben en un comentario. Seba, quiero los dos regalos o me interesa el primero o me interesa el segundo y yo les estoy respondiendo para darle acceso a ellos. Nuevamente, les agradezco su tiempo. Y no se olviden de ver estos videos que les sugiero que seguramente les puede ser de utilidad. Activen la campanita, suscríbanse para enterarse de los próximos tutoriales. Y si tienen dudas o consulta, me dejan en los comentarios. Muchas gracias. ¡Gracias!